Buenos días, mi nombre es María Jesús Cepeda y hoy día vamos a hablar de orientación diagnóstica de tumor pélvico ginecológico y cáncer de ovario. A modo de introducción, los tumores pélvicos son todos aquellos originados a partir del ovario, las trompas uterinas, el tejido conectivo circundante y los cuales se pueden presentar en cualquier grupo etario. La prevalencia de las lesiones anexiales es de un 8 a un 35% en mujeres premenopáusicas y de un 3 a un 17% en mujeres posmenopáusicas y se estima que alrededor de un 5 a un 10% de las mujeres serán intervenidas quirúrgicamente en algún momento de su vida por este diagnóstico. El objetivo principal en la evaluación de una paciente con un tumor pélvico es determinar si es que tiene la necesidad de una intervención de urgencia, ya sea por un embarazo ectópico o un absceso tubovárico y además determinar si es que tiene riesgo de malignidad o no. En cuanto a la histología de las lesiones anexiales, los tumores de ovario tienen su origen en las distintas líneas celulares que están presentes en el ovario y las más frecuentes son las epiteliales. Estas son las que derivan de células madres que normalmente darían lugar a epitelio de las trompas o al epitelio de la superficie del ovario. También tenemos los tumores de células germinales que estas derivan de las células germinales primordiales del ovario. Y los tumores del estroma de cordón sexual ovario que estas derivan de células madre que normalmente darían lugar a células epiteliales de sostén, incluyendo el estroma ovario y a los folículos, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Las masas anexiales malignas también pueden incluir algunas lesiones metastásicas de otras neoplasias primarias provenientes tanto de endometrio, de mama o del tracto gastrointestinal. Y de acuerdo al estudio IOTA se establecen las siguientes prevalencias de los diferentes tipos histológicos específicos en una paciente con una masa anexial persistente. Dentro de las etiologías benignas, la más frecuente va a ser el endometrioma, seguido del cistoadenoma ceroso y en tercera posición el teratoma benigno o tumor dermoides. Y las etiologías malignas, la más frecuente va a ser un carcinoma invasivo en etapa 3, seguido de un carcinoma o una enfermedad bórdena en etapa 1 y en tercera posición una enfermedad invasiva en etapa 1. Dentro de los factores asociados al cáncer de ovario, los factores de riesgo tenemos la esterilidad con un riesgo relativo de 2,6, la endometriosis con un riesgo relativo de 2,04 a un 3,5 y el tabaquismo asociado a un riesgo relativo de 2,01. Esto se explicaría principalmente por la teoría de ovulación incesante, la cual hace referencia al microtraumatismo producido en la superficie ovárica por la ovulación constante y esto garantizaría una serie de cambios que derivarían en una replicación celular anómala. Dentro de los factores protectores tenemos la presencia de DIU con un riesgo relativo de 0,68, el uso previo de anticonceptivos con un riesgo relativo de 0,73, embarazo y lactancia anterior con un riesgo relativo de 0,71 y la salpingectomía con un riesgo relativo de 0,69. Además, se estima que al menos un 25% de los cáncer de ovario serosos epiteliales de alto grado tendrían alguna mutación genética potencialmente identificable y respecto a aquellas alteraciones genéticas que siguen un patrón de herencia familiar, estas serían aproximadamente un 5 a 10% de los casos. Siendo las más relevantes en estas, las mutaciones BRCA, que dan cuenta de un 13% de todos los cánceres de ovario y estas se asocian a un riesgo de cáncer para BRCA1 de un 35 a un 46% y para BRCA2 de un 13 a un 23%. En cuanto al síndrome de Lindt, este corresponde al 1% de todos los cánceres de ovario y el riesgo estimado de cáncer es de un 3 a un 14% de cáncer de ovario y de un 60 a un 70% de cáncer de endometrio. El abordaje clínico de estas pacientes se orienta principalmente en base a la edad de la paciente, los factores de riesgo, los síntomas y signos acompañantes, las diferentes características imaginológicas y el uso seleccionado de exámenes de laboratorio, principalmente marcadores tumorales. Sin embargo, sigue constituyendo un desafío realizar este abordaje por la amplia variedad de diagnósticos diferenciales y porque pese al uso extendido y el mayor entrenamiento en las imágenes complementarias, la gran parte de las veces el diagnóstico definitivo va a requerir una exploración quirúrgica. Entonces, lo primero que debemos hacer con nuestras pacientes y tener presente es que existen diversas etiologías de un tumor pélvico y estas es importante siempre poder descartar aquellas que puedan resultar en una amenaza vital a corto o mediano plazo o que puedan producir una alteración significativa en la vida reproductiva de la mujer, si es que no las manejamos a tiempo. Y descartando la posibilidad de una urgencia quirúrgica, ya sea un embarazo ectópico, una torsión anexial o un ato, y cuando estemos sospechando que la etiología es presuntamente benigna, vamos a tener el tiempo para realizar un seguimiento ambulatorio y poder complementar el estudio para así poder definir una conducta. Y todo esto realizarlo de manera ambulatoria con las imágenes necesarias y con los exámenes necesarios a disposición. Respecto al abordaje por edades, lo vamos a dividir en tres grupos, siendo el primer grupo en infantes y adolescentes, el hallazgo de un tumor pélvico en este grupo es menos frecuente, teniendo una incidencia de un 2,2 a un 2,6 por 100.000 mujeres al año. Va a predominar la etiología funcional y benigna, y a pesar de que esta va a ser la etiología principal, debemos tener en consideración que entre un 10 a un 25% de estas lesiones van a tener resultado maligno o con potencial maligno. Y destacar que el cáncer de ovario es la patología maligna ginecológica más frecuente en mujeres menores de 25 años, siendo los tumores derivados de células germinales el tipo histológico más común. Esto da cuenta entre 1 a 2 tercios de las neoplasias de ovario en este grupo etario. Es importante recalcar también que en este grupo la probabilidad de torsión es significativa. En el segundo grupo, que son las mujeres premenopáusicas, la detección de una masa anexial va a estar presente con mayor frecuencia en el grupo de mujeres posmenarquia y previo a la llegada de la menopausia. Esto dado por la patogénesis del tumor, pues está relacionada con la función reproductiva y con la ciclicidad hormonal. No obstante, la gran mayoría suele ser benigna y la incidencia de cáncer de ovario en este grupo va a ser de un 6 a un 11%. Pese a todo esto, no podemos descartar la probabilidad de malignidad tan solo por la edad, debiendo siempre considerar los riesgos que puedan presentar estas pacientes. O sea, no solo por la edad vamos a descartar la patología maligna, sino que tenemos que hacer un estudio completo considerando los factores de riesgo de cada paciente. Y en el tercer grupo, que son las mujeres postmenopáusicas, siempre debemos estudiar la posibilidad de cáncer de ovario. Esta va a ser nuestra prioridad, porque la edad es el factor de riesgo más importante a considerar en una mujer que se va a presentar con una masa anexial. Y porque se ha demostrado que a partir de los 50 años aumenta exponencialmente el riesgo de cáncer de ovario epitelial, siendo la edad promedio del diagnóstico los 63 años. También se ha estimado que al menos un 30% de las masas anexiales encontradas en este grupo etario van a corresponder a una neoplasia maligna del ovario. Como evaluación inicial de nuestras pacientes, vamos a ver que se puede presentar de diferentes maneras. Por una parte, se puede presentar de forma asintomática y constituir un hallazgo de imagen que en cualquier imagen que haya sido solicitada por otra causa. Se puede presentar también como una consulta en el servicio de urgencia, siendo principalmente un dolor abdominal de inicio brusco, de algunas horas de evolución, de elevada intensidad, con náuseas o vómitos, y además de otros síntomas acompañantes de acuerdo al origen que tenga esta lesión anexial. O se puede presentar como una consulta ambulatoria por un cuadro ya de algunos meses de evolución, siendo los síntomas que se refieren más frecuentemente la sensación de presión pélvica, el dolor de abdomen y pelvis con una intensidad variable y con una como difícil de precisar. En todos estos casos se debe agotar siempre el síntoma cardinal, o sea, hacer una buena anamnesis de la paciente y preguntar por el tiempo de evolución, la forma de inicio, la progresión en el tiempo, el carácter, la intensidad, la localización, qué eventos lo desencadenan y cuáles son los atenuantes. Y además se debe preguntar dirigidamente por síntomas y signos acompañantes, tales como sangra vaginal, flujo vaginal de mal olor, fiebre, siempre preguntar la posibilidad de embarazo, si éste se relaciona o cómo se relaciona con el ciclo menstrual, a la actividad sexual, entre otras cosas. Y en cuanto al examen físico, éste nos va a permitir determinar la presencia o no de un tumor pélvico y las características de éste. Pero la ausencia en nuestro examen físico no va a descartar que esté presente, dado que aquellos de menor tamaño pueden pasar desapercibidos, sobre todo en las pacientes con un IMC mayor. Y es en estos casos donde el estudio con imágenes va a ser crucial para definir si es que efectivamente existe una lesión y cuál es la lesión, o sea, la localización anatómica de ésta. En el examen físico, dentro de los hallazgos que nos van a sugerir malignidad, va a ser una masa anexial irregular, firme, fija, que sea nodular, bilateral o que esté asociada a citis. Una masa que esté en la parte superior izquierda del abdomen puede representar un aumento en el CAKE. El derrame pleural, adenopatía inguinal o supraclavicular también van a ser sospechas de neoplasia maligna. Y ante el hallazgo de un tumor pélvico en el examen físico o ginecológico, siempre se debe intentar precisar la localización, tamaño o consistencia, ver si se pueden precisar los límites y si es que es sensible o no al examen físico. En cuanto al estudio complementario con imágenes, la ecografía transvaginal actualmente se considera que es el pilar clave en la evaluación de un tumor pélvico, o sea, es la primera línea. Y es el elemento que por sí solo permite orientar más sobre la naturaleza de benignidad o malignidad de una lesión, donde la presencia de hallazgos sugerentes de malignidad por sí solo nos pueden llevar o son suficientes para indicar una exploración quirúrgica. La edad, los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas van a actuar más como un complemento al proceso diagnóstico, pero rara vez nos van a servir para indicar el manejo quirúrgico por sí solo. La sensibilidad de la ecografía para la sospecha diagnóstica del cáncer de ovario es de un 86 a 91% y una especificidad de un 68 a 83%. La resonancia de pélvica en estos casos se usa como estudio secundario cuando la ecografía está limitada en las pacientes a estudiar. En cuanto al uso del escáner, no nos va a servir para detectar y o caracterizar las masas pélvicas, sino que nos va a servir para evaluar el abdomen, principalmente en búsqueda de metástasis, así también para detectar asitis, metástasis aumentales, implantes peritoneales, aumento o ganglios linfáticos que estén aumentados de tamaño, que pueden ser pélvicos, paraórticos, también nos va a servir para ver metástasis hepática, uropatía obstructiva y para estudiar si es que hay un sitio alternativo como sospecha de neoplasia primaria, que esto puede ser pancreático o incluso de colon. Dentro del estudio ecográfico del año 2008, el grupo Yota quiso simplificar los criterios que se tenían hasta ese momento para determinar malignidad, pudiendo así evitar los logaritmos matemáticos que se usaban en ese momento. Este enfoque se denomina Simple Rules y se buscó variables ecográficas que tuvieran mayor probabilidad de malignidad, que se clasificaron como M, y valores ecográficos que tenían menor valor predictivo de malignidad, que se clasificaron como B, de benigno. Para determinar si es benigno o maligno, se debe tener para los malignos al menos un criterio M sin ninguna presencia de criterio B, y para determinar como benigno, al menos un criterio B sin ningún criterio M. Se van a clasificar como no clasificables si es que tienen ambas características o si no presentan ninguna de ellas. La sensibilidad de las Simple Rules es de un 93% y la especificidad de un 81% y son aplicables al 77% de las lesiones anexiales. Posteriormente, surgieron los patrones de reconocimiento instantáneo, que permiten una caracterización de la lesión de forma rápida, con cuatro entidades benignas y dos entidades de sospecha malignidad en combinación con el biomarcador plasmático, el CEA-125. Estas tienen una sensibilidad del 98% y una especificidad del 97% y son aplicables al 43% de las lesiones. Cuando combinamos estos dos modelos y los usamos de forma escalonada, lo podemos llamar una estrategia de tres pasos, en que en una primera instancia vamos a usar los descriptores fáciles. Si es que no son aplicables, vamos a pasar a las Simple Rules, y si tampoco son aplicables, se va a derivar a la evaluación por un experto y en un estudio prospectivo de validación externa mostró que la estrategia de tres pasos tiene una sensibilidad de un 95% y una especificidad de un 98%. Otro de los sistemas de clasificación de malignidad de acuerdo a la ecografía es el ORATS del Colegio Americano de Radiología. Esta clasificación, además de entregar un riesgo de malignidad, propone diferentes manejos. Siendo el ORATS-1 un ovario normal, este va a incluir los folículos y cuerpo lúteo que sean menores de 3 centímetros. El ORATS-2, que casi con certeza son benignos, que tiene un riesgo de malignidad menor al 1%, y esto incluye quistes hemorrágicos típicos, quistes dermoides y endometriomas, todos menores de 10 centímetros. Y también incluye quistes parováricos simples, quistes típicos de inclusión peritoneal, hidrosalpins, entre otras, benignos. Esto sí, de cualquier tamaño, hidrosalpins. El ORATS-3, que es un riesgo de malignidad bajo, que va del 1 a menos de un 10%. En estos casos se sugiere derivar a un especialista para estudio adicional ecográfico o por resonancia y a seguimiento. El ORATS-4, que tiene un riesgo de malignidad intermedio, que va de un 10 a menos de un 50%. Y ORATS-5, que el riesgo de malignidad es alto, con mayor o igual a 50%. En estos dos últimos casos se sugiere derivar a un especialista de oncoginecología y obtener imágenes adicionales o una intervención quirúrgica. Otro modelo es el ATNEX, que tiene como ventaja que no solamente va a diferenciar entre maligno y benigno, sino que también nos permite diferenciar el estadio de malignidad. Definiendo estados benignos, borderline, figoestadio 1 o figoestadio 2A4 o metástasis en el ovario. Lo importante de esto es que nosotros, como se ven los colores, podemos combinar el ORATS con el ATNEX y de acuerdo a eso manejar. O sea, siendo el ORATS-2 un tumor benigno, ORATS-3 similar a un tumor borderline, lo que se ve en amarillo, el ORATS-4 al figoestadio 1 y el ORATS-5 al figoestadio 2A4. O sea, podemos hacer los comparativos y de acuerdo a eso manejarlo. Dentro de los estudios complementarios, los marcadores tumorales son todos aquellos biomarcadores que van a ser específicos de malignidad. Estos pueden contribuir en la orientación diagnóstica y establecer un nivel basal de referencia en pacientes que sometía posteriormente a seguimiento post-tratamiento. O sea, nos van a orientar tanto en el diagnóstico y además nos pueden servir para el seguimiento posterior. Respecto a lo primero, son principalmente útiles en mujeres posmenopáusicas con sospecha de cáncer de ovario epitelial y en pacientes menores de 30 años donde se concentra la posibilidad de un tumor de origen germinal. Es importante recalcar que ningún marcador tumoral es lo suficientemente sensible y específico en la sospecha de diagnóstica de cáncer de ovario, siendo el más disponible e investigado en el uso del CA-125. El CA-125 es una glicoproteína transmembrana derivada del epitelio celómico y de Miller y tiene una sensibilidad baja para la detección de cáncer de ovario porque si bien está elevado en el 80% de las pacientes con cáncer de ovario epitelial avanzado, se eleva solamente en el 50% de los casos en estadio temprano y rara vez se eleva en casos de cáncer de células germinales, del estroma o mucinoso. La baja especificidad que tiene el CA-125 se debe a que está elevado en el 1% de las mujeres sanas, este fluctúa durante el ciclo menstrual y además está presente o elevado a muchas afectaciones no malignas como es el tabaquismo, la endometriosis, el embarazo, la enfermedad pélvica, inflamatoria, lupus, entre otras. Y como se dijo anteriormente, es más útil en mujeres posmenopáusicas y para identificar el cáncer epitelial no mucinoso. Los valores de corte del CA-125 son arbitrarios y están establecidos a nivel de experto. La COG recomienda utilizar como valor normal en posmenopáusicas mayor o igual a 35 unidades por ml, teniendo una sensibilidad de 69 a 87% y una especificidad de 81 a 93%. Y en mujeres pre-menopáusicas el umbral que anteriormente se usaba era de 200 unidades por ml, con una sensibilidad y una especificidad de 78%, pero en la última guía no hay un valor, un corte específico, sino que se nombra como muy alto. O sea, no tenemos un corte como se tenía en la guía anterior. Es importante recalcar que como prueba de screening, este no reduce la mortalidad por cáncer de ovario y sí está aprobado por la FDA para evaluar la respuesta al tratamiento y la recurrencia. Dentro de los otros marcadores, el antígeno carcinoembronario es una proteína que se encuentra normalmente en el tejido embronario o fetal y los niveles céricos van desapareciendo casi por completo después del nacimiento, pero puede haber algunas pequeñas cantidades en el colon. Puede estar elevado en los cánceres musinosos que estén asociados al tracto gastrointestinal o en el dovario y en algunas afecciones benignas como el cistoenoma musinoso dovario o de apéndice, también en el tabaquismo, en enfermedad inflamatoria intestinal y en algunas afecciones pulmonares. Es importante recalcar que la relación entre el CA125 y el CA25 se ha correlacionado con el diagnóstico histológico de cáncer de ovario en un 82%, principalmente en los tipos musinosos. Y finalmente, el CA19-9 es una proteína de musina que puede estar elevada en el cáncer de ovario. Se usa principalmente para monitorear la respuesta de la enfermedad a la terapia o para detectar recurrencias del cáncer. Y está asociada también a cánceres no ováricos, principalmente páncreas. Dentro de las pruebas adicionales de marcadores tumorales pueden ser útiles si es que se sospecha una histología ovárica menos común. Dentro de esto, los niveles de beta-HCG y LDH y alfa-fetoproteína pueden estar elevadas en ciertos tumores malignos de células germinales. Y los tumores de la célula granulosa producen estrógeno inibina. O sea, podríamos, en caso de sospecha, estudiar con estos marcadores. Entonces, ya habiendo visto toda la sospecha clínica, los factores de riesgo y el estudio, ¿cuándo debemos sospechar a las pacientes? O sea, ¿cuándo debemos derivar a las pacientes? En una mujer premenopáusica, o sea, menor de 50 años, la vamos a derivar con un CA-125 elevado, en general mayor a 200, cuando haya presencia de asitis, cuando haya evidencia de metástasis abdominales o a distancia, que esto va a ser por imaginología, o cuando hay historia familiar de cáncer de mama avario en un familiar de primer grado. Y a una mujer premenopáusica mayor de 50 años, la vamos a derivar teniendo un CA-125 elevado a asitis, cuando hay un tumor pélvico fijo nodular, cuando hay evidencia de metástasis abdominales o a distancias por imágenes, o cuando hay historia familiar de cáncer de mama o dovario en primer grado. Y finalmente, respecto al cáncer de ovario, este representa el 23% de los cánceres ginecológicos, pero es el responsable del 47% de la mortalidad, siendo considerado como el cáncer ginecológico con mayor letalidad. Los avances en su tratamiento no han logrado reflejar un descenso en la mortalidad, y esto se asocia principalmente a que el 75% de los casos se detectan en etapa tardía. En cuanto al pronóstico del cáncer de ovario, la sobrevía global a 5 años de un 45%, siendo en una etapa 1 un 90%, en una etapa 2 de un 75% un 80%, y en una etapa 3 a 4 un 25%. Desafortunadamente, los intentos por desarrollar una estrategia de screening adecuada, en los que se ha incluido el uso de imágenes pélvicas y marcadores tumorales, no han tenido éxito, y es por esto que tener un índice alto de sospecha clínica sigue siendo el foco principal en nuestro estudio. La sospecha clínica de un cáncer de ovario epitelial puede surgir a partir de diferentes situaciones, como un paciente que debuta con un cuadro agudo, la urgencia de dificultad respiratoria por derrame pleural, o asitis, o una obstrucción intestinal, o menos frecuentemente fenómeno astromoembólico, y esto va a ocurrir típicamente en casos de cáncer avanzado. Otro escenario es paciente con cuadro de evolución subaguda caracterizado por dolor, presión, distensión, abdomenio pélvico progresiva, asociado a síntomas gastrointestinales y urinarios, como urgencia o aumento de frecuencia adiccional, fatiga, baja de peso, y esto puede ocurrir en cualquier etapa, y esta va a ser la forma de presentación más habitual del cáncer de ovario. Y un tercer escenario es una paciente asintomática con un hallazgo más genealógico sugerente en una etapa temprana. O sea, siempre tenemos que estar muy pendientes cuando veamos pacientes con clínicas deslarvadas, como más o menos inespecíficas. De hecho, históricamente se ha planteado que el cáncer de ovario es una enfermedad silenciosa, sin embargo, diferentes estudios han mostrado que los síntomas están presentes en gran parte de las pacientes previo al diagnóstico, y estos síntomas pueden manifestarse desde una etapa precoz, incluso, por lo que la severidad de los síntomas no se va a correlacionar de manera adecuada con la etapa con la que se encuentra la paciente, y esto es porque no se conoce de forma apropiada la fisiopatología que da origen a estas manifestaciones. Entonces, es importante recalcar que el concepto apropiado no es que se trate de una enfermedad silente, sino que se trata de una enfermedad con manifestaciones más bien ambiguas, y que vamos a tener un bajo poder predictivo solamente por la clínica. Entonces, la sospecha de cáncer de ovario basada solamente en síntomas clínicos es extremadamente difícil, dado que los síntomas son inespecíficos, suelen ser atribuidos a otras patologías, principalmente gastrointestinales, y es por esto que se conoce como el gran simulador. Estos síntomas se van a presentar cuando el tumor comienza a comprimir vísceras o cuando haya diseminación intraabdominal, donde el 70% de las mujeres tiene síntomas al menos 3 meses previos al diagnóstico, pero solamente un 35% los va a tener presente dentro de los 6 meses previos. Si bien los síntomas son comunes a otras patologías, en aquellas mujeres en que presenten de forma persistente y progresiva, debe ser considerado siempre el cáncer de ovario dentro del diagnóstico diferencial. Y es ahí donde debemos recalcar el abordaje, los pilares de abordaje, o sea, una adecuada historia clínica, un examen físico exhaustivo, no olvidar el examen físico ginecológico, buscar siempre factores de riesgo y de acuerdo a esto, orientar el estudio con imágenes y con marcadores eventualmente. Ya para terminar, a modo de conclusión, las lesiones anexiales son relativamente frecuentes, van a estar presentes durante toda la vida de la mujer, la etiología va a ser principalmente benigna, pero de ahí nace también la importancia de la historia, el examen físico, buscar factores de riesgo, ya que esto nos va a permitir tener una alta tasa de sospechas y eventualmente poder iniciar un estudio adecuado. Siempre recordar que el estudio con la ecografía es la primera línea. Aquí la bibliografía. Muchas gracias.